Dime que te pregunte si tu crees en la otra vida Porque seguro que fuiste y no el camino a cuida Pensa que esta es tu pasión, el amor se mueva en cara Si no volas y ese lleno calla, sufraba tu cara Si te, ándame contiga, con tu dulce melodía Y a pesar de que me duele, llere mi única alegría Llorando, llorando, llore, acarízame la cara Dime que te, ándame contigo y piense que el amor se no acaba Llorando, llorando, llore, acarízame la cara Dime que te, ándame contigo y piense que el amor se no acaba Ábrame tu corazón Para que vuelva a latir, carme y vuelva la ilusión Aquel dice yo perdí, ahora mira, mira eso Y sabrás contento, quiero, te deseo con la cura Decime, te invito y llego Si te, ándame contigo Con tu dulce melodía Y a pesar de que me duele, llere mi única alegría Llorando, llorando, llore, acarízame la cara Dime que te, ándame contigo y piense que el amor se no acaba Llorando, llorando, llore, acarízame la cara Dime que te, ándame contigo y piense que el amor se no acaba Llorando, llorando, llore y acarízame la cara Y que me cuente ni piensa, ahí en la mañana